...general una jugada de peligro. Bueno, a ver qué pasa con esta. Seguramente Cardona va a probar al golero Pedro Ortiz, el meta de Melec. Tiro libre que va a corresponder a Colombia. Ahí está el número 10. Le va a entrar esa pelota, es lejísimo para pegarla al arco. Pero me parece que Cardona tiene ganas, ¿eh? A todo esto, el partido 0 a 0 en 40 minutos. Arma la barrera Ortiz, que dice, mirenme, muchachos. 1, 2, 3, 4, 5 de la probable trayectoria de la pelota. Hay tiro libre que va a corresponder a la selección cafetera. Llegará Cardona. Minuto 40 del primer tiempo. El partido está 0 a 0. Es el encuentro correspondiente a la primera fecha del Grupo B de la Copa América. Más temprano fue casi más. Les contaron la victoria de Brasil. El scratch le ganó a Venezuela 3 a 0. Ahí le va a pegar Cardona. Algo se le arrima de ser un cuadrado. Casi que al oído le habla el número 10. Tiro libre que va a corresponder a Colombia. Puede levantar perfectamente el centro hacia el área. Ahí la está pidiendo cuadrado. Ahí se está moviendo Mina. Ahí también va a ir Santos Borré. O puede buscar el arco. Llegará el 10. Bueno, se enjarra para Cardona. Cardona puede buscar el arco. Fue Cardona. Por bajo para cuadrado. Vino para Cardona. Otra vez para cuadrado. Cuadrado con el centro hacia el área. Golpe de cabeza. Lo tiene Cardona. Está. Viene, 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 viene. Viene el gol, pero Opsey. Era gol de Cardona, pero Opsey. Estaba linda la jugada armada por Colombia. Lo más interesante del partido. La jugada laboratorio que por centímetros no llegó a cristalizarse. A ver, a ver qué pasa con esta. Cardona no está, pero el que sí está es el que cabecea. El que se la da a Cardona, ¿no? Sí. A ver, Darío. Si queda alguna duda, ¿no? Me gustaría verla de nuevo. Y seguramente la están revisando, ¿no? Sí. Había varios adelantados. El que cabeceó puntualmente, tengo mis serias dudas. Era una jugada bárbara, ¿no? Un golazo impresionante. Si Borja no estaba en Opsey, es gol válido, ¿no? Sí, 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 sí. Si Borja no estaba en Opsey, es gol válido. Vamos a ver la reiteración. Reitero. El árbitro del partido todavía no deja reanudar. Acá lo cierto es que acá sería rarísimo porque no lo gritó. Este Cardona. Obviamente no lo gritamos nosotros tampoco. Es lo que tiene el VAR. Porque la línea levantó enseguida la bandera. Ahora efectivamente, a ver, a ver. Ahí está la incidencia, el centro. ¡Ay, no, no está! Está habilitado. Está habilitado. Es gol. Está habilitado. Y es gol. Y es gol. Está habilitado y es gol. Bueno. Es Borja, ¿no? El que cabecea. El que cabecea es Borja, exactamente. Bueno, acá acabamos de cerrar la reiteración. Borja está habilitado. Lo que tiene que pasar es que tienen que dar el gol. Tiene que ser gol de Colombia. Vamos a ver. Expectativa, señores. Expectativa. En tiempos de VAR, para mí le tienen que dar el gol a Colombia. Después está lo otro. ¿Cuál fue la reacción de Ortiz? Porque cuando va a definir el jugador colombiano, a ver. A ver qué pasa. Va el árbitro. A través del VAR. A través del VAR. Está haciendo la seña. Gol de Colombia. Gol. Gol. Gol de Colombia. Cardona. El número 10. Era una bonita jugada. Era un tuya y mía. Espectacular. Jugada ensayada. Reitero, por bajo. La armaron entre Cardona y el futbolista del conjunto colombiano cuadrado. La entregaron para Borja. Borja es de cabeza. Sirvió para Cardona, que no lo gritaba en su momento porque en línea levantaba la bandera. Pero es gol de Colombia porque ahora el VAR se lo da. Correctamente aplicado el VAR. Colombia está ganando 1 a 0. Lo hizo Cardona. Con dudas al principio, pero con certezas al final. La revisó el VAR y es un golazo impresionante. El de Colombia, una jugada exquisita de tiro libre. La tocaron dos veces entre Cardona y Cuadrado. El centro perfecto y Borja le dijo, tomá, hacelo vos. Y Edwin Cardona, la apertura en un partido que estaba súper cerrado. Golazo de Colorón.